Veneno El asesino y loca Ya sabe como hacer caer Al primer tonto que la toca Déjame caer De tus ojos sigo preso Que me hasta morir de un beso Es que tu de mi Haces cuanto te pareces Juegas y desapareces Como el agua entre mis manos Sabes que sin ti Puedo perder la cabeza Porque llueve cuando pesas Pero escapas de mis manos Perdido como un niño Que llora sin poder salir Del bosque de tu vida No la encuentro salida Atado por manos y pies Sediento y aburrido Mi boca se muere de sed Si de tus labios no ha venido Déjame caer De tus ojos sigo preso Que me hasta morir de un beso Oye, es que tu de mi Oye, es que tu de mi Haces cuanto te pareces Juegas y desapareces Como el agua entre mis manos Sabes que sin ti Puedo perder la cabeza Porque llueve cuando besas Porque llueve cuando besas Pero escapas de mis manos Oh, 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 oh Una alucinación, drogando el corazón. Estrellas que se caen de tu pelo, cuando besas me desvelo, me despierta tu veneno. Y es que tú de mí, cuando te pareces, juegas y desapareces, como el agua entre mis manos, sabes que sin ti puedo perder la cabeza, porque llueve cuando besas, pero escapas de mis manos. ¡Gracias!